¿Qué es la reunión de los alcaldes de la región metropolitana? Hemos tenido una reunión con los alcaldes de la región metropolitana donde están los principales usuarios de las autopistas urbanas. Algunos han participado en esta reunión personalmente, otros lo han hecho de manera virtual. Y hemos comentado con ellos, en primer lugar, que tal como habíamos señalado ya las tres autopistas que señalamos, Vespucio Norte, Vespucio Sur y también la autopista central ya han reducido sus tarifas que debiesen haber sido reducidas el primero de abril pero que no lo fueron y por lo tanto han sido reducidas durante la semana pasada y van a ser devueltos los cobros que fueron hechos en exceso entre el primero de abril y el momento en que cada autopista redujo sus tarifas en la cuenta de mayo de cada uno de los usuarios. Hemos conversado con ellos cómo afecta en cada uno de los sectores de Santiago. También hemos conversado cuál es la razón por la cual esto va a suceder. Otro de los elementos que hemos conversado tiene que ver con lo que va a pasar a partir del primero de julio donde le hemos señalado que en nuestra opinión las autopistas deberán hacer una rebaja adicional producto de que los tráficos han seguido bajando. Esta rebaja del primero de abril se refiere a los tráficos del primer trimestre pero como ustedes saben, producto de la pandemia que estamos sufriendo tenemos tráficos aún menores y por lo tanto el próximo trimestre tendríamos que tener tarifas aún menores. Para nosotros la participación de los alcaldes como representantes de sus comunidades es muy relevante. Estas autopistas son esenciales en el movimiento de las personas en esta ciudad. Tenemos 3.600.000 personas que tienen un TAC y que ocupan estas autopistas la inmensa mayoría de ellos todos los días y significa una parte muy importante del presupuesto familiar. Nosotros vemos muy positivamente la acción de las concesiones, de las autopistas urbanas pero nosotros creemos que es muy importante que entreguen el servicio y los valores que están comprometidos de manera de cumplir lo que son los estándares de la incitación que se ha realizado y eso establecido en el contrato y lo vamos a hacer cumplir como corresponde.